El grado de hoy es alguien que aprendió a las malas que disfrazarse de Spiderman no bola Buenos días chicos y chicas, seguimos aquí en Spiderman Hoy toca misión principal Trizando el rizo, en el nuevo traje De pandillero, ole No lo hagáis niños, y hasta aquí, otra de las lecciones del Tito Jonah, Jared registra eso Otra mochila Un día de estos, crearé un tejido Que anule el sonido y la luz Un traje de sigilo me vendría que ni pintado Hola chaval, misiles, tienen misiles Oh Hey, hay que parar cabrones Oh ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya los columpiamos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Fuera! Hay una guardia de Flynn por ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buera! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cógedle! ¡El jefe quiere la cabeza de Spiderman! ¡Se está debilitando! ¡Se está debilitando! ¡Pum! ¡No! 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 ¿Más? ¡Vale! ¡Ponedos en fila! ¡Os prometo que os arrestaré a todos! ¡Voy a hacer pedazos! ¡Mierda! ¡Sacad! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Es triste que al ver una muchedumbre corriéndote a mí piense que quiere matarme, pero es que siempre es así. Spiderman, hace poco los obreros asignados allí reportaron grandes beneficios en Atlantic City. Una forma rápida y fea de lavar dinero. Puede que sea donde Fisk guarde sus ahorros ahora. Si le cerramos el cinclado, le apretaremos las clavijas. He pedido una orden. Voy tirándole. ¡Maldita, compañero! ¡Refuerzos! ¡Genial! Empezaba a aburrirme de los que ya estaban aquí. ¡Pasen de la cara! ¡Esto lo solucionará! ¡Llegan más! Si tienes a alguien que te quiera tanto como estos matones quieren recibir patadas en las gónadas, ¡tienes la felicidad! ¡Reducidle antes de que nos deje a todo el caos! ¡Hijo de! Toma. ¡Guardida completada! Toma, trofeo. Todos los hombres del rey. Por completar todas las guaridas. Mientras que los problemas de Fisk se multiplican. Bien hecho. ¿Cuántas obras de Fisk Construcción quedan? Ninguna. Todas ellas estaban haciendo horas extra para ganar dinero. Pues ahora se las va a ver negras para sacar a flote su operación. Una desgracia para Fisk y una buena noticia para Nueva York. Confío en que te hayas divertido. ¡Willy! ¡Anda! Acabo de visitar uno de tus edificios. No te lo vas a creer, pero resulta que estaba liándola con no sé qué actividad criminal. En fin, que Fisk Construcción ha chavado. Tengo otras fuentes de ingresos. Pero me has causado molestias. Y habrá consecuencias. Tengo una gran memoria. Y mi alcance es aún mayor. Debería hacer que todos los tíos que juran matarme peleasen entre sí por eso. Tengo esto, Spiderman. Gracias por eso. Toma, cobertura asombrosa Sabéis conseguir sincronizar todas las antenas Ole Habéis visto trofeos facilitos Y ya está, ahora todas las torres de vigilancia de la ciudad funcionan Un trabajo genial, ¿no? Sí, buen trabajo ¿Tan bueno como para dejar que cierta persona lo celebre con nosotros? Vale, pero una cosa rápida Lo tenían todo en contra, el peligro acechado Pero la descabellada intuición de Spider-Poly Y la resuelta organización de la jefa Consiguieron resolverlo Oh, ha sido bonito Dos polos opuestos Como la mantequilla de cacahuete y el chocolate O el desayuno y la cena Ambos trabajaron juntos Y hemos acabado Hablamos luego, Spider-Poly Empieza a aceptarlo, ¿verdad? Sí, está claro Se supone que Fisk se montó en el dólar con estas especias A ver, son buenas, pero tampoco nos pasemos Fotografía Qué buena esa La he pillado al vuelo ¡Upa! ¡Mato culo! ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Pancetas! ¡Pancetas! ¡Oh! ¡Quitaos del medio! ¡Pancetas! ¡Pancetas! ¡Oh, híjole! ¡Pancetas! 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 Me alegro de haber ido Ya hay demasiados conductores peligrosos Vamos a por esas dos mochilas De premio Todos los días En todos los sentidos Me va cada vez mejor ¿Por qué nunca me siento así? Ya se lo hago una mochila ¿Qué es eso que hay allí? ¡Jujú! ¿Alguna vez ha ido conduciendo al trabajo o a misa? ¿Van pensando en sus cosas cuando de repente? ¡Bum! ¡Se tragan un bache que les partidia al coche! Y con él, el día ¡Pues no saben de quién acordarse! ¡No! ¡No hablo de la administración! ¡Ese Spiderman! ¡Éres el que cae dentro del cielo! ¡Para hacerla con una fuerza inhumana! De turismo, trofeo Por hacer todas las fotos Ya vamos a conseguir las mochilas Y quiere que seamos inferiores O sea, ya casi tenemos casi todos los coccionables Toma, mochilero Trofeo Todas las mochilas ya tenemos Acaba en un traje por hacer esto Sin poder Asociado Pues este traje lo hemos conseguido Por conseguir todas las mochilas A todas las unidades Acaban de informar de un secuestro Pues vamos a por la misión principal Chicos, hoy toca la misión principal Realizando el rizo Ya hemos conseguido casi todos los coccionables Así que ahora A hacer misiones Así es Spiderman Tocañero ¿Dónde? Toma Un panceta menos Son mongolos Eh Ay, con los mongolos estos Oh, de Tan salvaje Muy bueno el panceta Está agresivo Oh, oh Cuidado Panceta Bueno Los demonios necesitan solo una marca O no menos Vamos a la misión principal Y como pongan un pie en la cámara Te haré directamente responsable Entendido, jefe Triplicaré la seguridad Los demonios no entrarán Escuchad Los demonios van a por nuestros alijos Ya hemos perdido dos Puede que el jefe esté en la trena Pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas Aguila 2 ¿Me recibes? Aquí Aguila 2 Estoy arriba Que andan buscando los demonios Tengo que acabar con los hombres de Fisk Y descubrir lo que protegen Sea lo que sea No deberían estar en manos de Fisk Ni de los demonios Hay muchos tiradores Debería ocuparme primero de ellos Por aquí hay un montón de basura Una telaraña en el sitio adecuado Podría ser una gran distracción Siguen hablando de equipo Ese tirador está acompañado de un guardia En fin Divide y vendrás Ah no, ¿eres tú? Para arriba de que viene Todo Vosotros dos a callar Tenemos trabajo Atentos El carrer de Stati Alguien necesita una siesta Te vienes conmigo Esto está en peligro porque hay uno ahí abajo Hay varios Hay otros ahí arriba Ya me han visto Están ya todos nervios Ya me han visto Aquí ponerse a dar Ok F 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 Um, ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. Un lugar tan ruinoso debería tener un boquete en la pared o una ventana rota. Mira por detrás. Iría yo mismo, pero ya sabes, no soy Spiderman. Vamos para adentro. Está muy bueno el juego, ¿eh? Me siento comer una peli de terror. Hola. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale. ¿Dónde está esa puerta cerrada? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. Te agradece. ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí. Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente. ¿Cómo lo peta la telaraña eléctrica? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo. Empezó desmontando la tele con cinco años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Me parece que podría enseñarme algunas cosillas. Vale. Nada ilegal a simple vista. Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista. Acerquémonos más. ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho. Los traficantes lo usaban hace tiempo. Lo pillo. Les encantaban sus habitaciones secretas. Escucha esto. ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos dirigen a la parte de atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos. ¿Ha funcionado? No. Quizá no es la caja correcta. Sigue buscando. Esa sí. Gracias. No sabría poder abrirla yo solo. ¿Eh? No creo que la hubiese encontrado sin ti. Hmm. No tenemos nada de nada. Donde hay una habitación secreta puede que haya. ¿Ves algo raro en el suelo? Ajá. Pueden ocultar puertas, pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Veo un arañazo. Ah. Las puertas normales no cuentan, ¿verdad? Bien pensado. Lo tengo. Arañazo sin puerta. Al menos que yo vea. Vale. Ahora voy. Quizá no. El ascensor no funciona. Espera. Te ayudo yo. Segundo piso. Segundo piso. Piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas. Cuidado, el puente no está. Yo me encargo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos devoradónuts. Ya veo. Otra puerta secreta. Otra puerta secreta. Haré saltar la cerradura. Dime si encuentras la caja de conexión. Ya, ya. Voy. ¿Se ha abierto? No. Esta puerta debe de estar conectada a otra caja. Tengo una. ¡Perfecto! Sí, lo has conseguido. ¿Sí? ¿O no? Sí. Oye, mira esto. Nada. Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo. Pero mira las paredes. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debería haber un pasadizo. Estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fisk hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión. En el piso abajo. ¿Cómo lo hacemos? Sí, ahí está, pero... Para llegar a ella hay que subir el ascensor. Ahí está. Listo. Ahí está. Tenías razón, Jeff. Una trampilla. Espectacular. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho. Uno, dos, tres. No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. A ver cómo se ve desde arriba. Tengo algo de espacio para trabajar. Aguanta. Estoy atascado. ¿Puedes hacer algo? ¿Qué era eso? ¿El metro, quizás? Hay que darse prisa. Este lugar es inestable. Vale, está claro que eso no era el metro. No. Ha sonado como a explosivos. Y eso suena a demonios. La cámara. Vamos. Vamos, hay que seguir. Gordo, gordo, gordo. Gordo, gordo. Mierda. Los demonios ya se han ido. ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera. A ver si puedes encontrarla. Ahí. Volaron los tierras para entrar. No han sido cuidadosos. Van rápido. Un montón de cajones vacíos. Y parece que se llevaron los que no vaciaron. Hay una sala vallada en la que no entraron. Entrar era mucho esfuerzo. Apartaron la alambrada y metieron mano para coger las armas. No querían lo que no fuera letal. Se dejaron las granadas cegadoras de humo. ¿Qué se siguen ahí? Demonios. Quédate aquí. Ni hablar. Esto es un trabajo de dos. Y dos de estas. Se mueven. Vamos. ¡Vayos! ¡Mato! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis derramidos! ¡Quién bien espadones los cabrones! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Así se hace! Solo cumplo con mi deber. ¡Paro! ¡Apártate! ¡Recargo! ¡Eso no lo haces para parar! ¡Dijo el tío que te iba a matar! ¡Lo aturdiré! ¡Estoy impresionado! ¡Apártate! ¡Lo aturdiré! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Apuntando! ¡Cuidado! ¡Viene un mal! ¡Han llegado justo a tiempo! ¡Dispártalo! ¡Apártase! ¡Cómo vamos! ¡Veis! ¡También tengo amigos! ¡Lo aturdiré! ¡Lo aturdiré! ¡No! ¡Oh! ¡Detrás de ti! ¡Ha caído! ¡No! ¡Salva! ¡Fuera! 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 ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Veis! ¡Te alcanzaré! ¡Como pierda dos camiones de tíos armados el mismo día! ¡Abandono las redes! ¡Veis! ¡Para ver! ¡Veis! ¡Para estar en la radio! ¡No se tiene que atras! ¡Para estar en la radio! Cuidado ¿Qué pasa? Uff, cada vez que me acerco. A ver, se pilla. Eh, eh. Cuanto tiempo? Eh. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que bien la vitrina. Genial, ahora en 3 de ti te pasará su hora. Uff. Que bien la rematando, ¿no? No, no, no. ¡No te lo están pasando! El agente ha sido identificado como Jefferson Davis. Nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo. Disculpe, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos. Lo que significa que puedo centrarme en historias como esta. Y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué, antes podremos detenerlos. ¿Podemos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo. Pero el agente contará la historia con o sin usted y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Es buena. Toma, completada. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Nivel 17. Las ubicaciones con viajes rápidos ya están marcadas en el mapa. Pulsa X para continuar. Ah, vale. Eh, tengo que ir obligatoriamente, vale. Quiero ir a dormir al chaval. Quiero ir a dormir al chaval. Ah, que no pagó al gasero. Ah, que no pagó al gasero. Empire Sanitation, al habla F. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Cuál es el número del contenedor? Eh... Eh, un momento. Eh, 64476. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor. Es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camino? Ah, deje que lo compruebe. Vale. Parece que está en un depósito municipal en Bobri y Grande. Muy bien. Gracias, Eddie. Garaje municipal. Bobri y Grande. Sin problema. Hay que recuperar nuestras cosas, chicos. Pero eso ya será otro día. Si os ha gustado este capítulo, darle like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.